Mujeres al pie del cañón Ella, su militancia de tantos años allí Y hoy expresa y milita su feminismo En el movimiento 29 de mayo Que también tiene su base más importante En el partido de Moreno Estás al aire Te saludamos, buenas tardes Hola, buenas tardes Primero quiero agradecerte a vos Daniel Por la entrevista Por la charla que vamos a tener Y saludar a toda la audiencia presente Y bueno, agradecerles a todos Por hacerles la escucha tan necesaria Para reflexionar En un día tan triste como el día de hoy Con el femicidio número 49 Todos los días Todos los días un femicidio Sí, el que nos conmovió mucho Porque bueno, llegó la noticia Y nos conmovió Fue el de Úrsula Bailo En las ciudades rojas Pero en realidad Todos los días Tenemos más de un femicidio Contanos un poco Bueno, cuál es la situación ¿Por qué ocurre? ¿Qué están haciendo ustedes Como un movimiento feminista? Bueno, en realidad Las tres preguntas son muy amplias Son fíderas Porque en realidad ¿Qué estamos haciendo nosotros En movimientos feministas Frente los femicidios? Es una respuesta Que no la tengo ¿Qué no estamos haciendo? Y no alcanza Y que lo que no están haciendo Los compañeros varones Que sí alcanzaría Ese es el primer punto Para reflexionar Más allá que hay un Estado Que se tiene que hacer cargo Y tiene que ser responsable De cada uno de los femicidios Y cuando digo Estado Me refiero desde la Presidencia Al Ministerio de la Mujer Me refiero a los gobernadores Y a los municipios Pero también a la justicia A las instituciones Que no acompañan Y no cuidan A las mujeres Y a las diversidades Que son también Parte de este gran problema De los femicidios Y los transfemicidios Después Nosotras Y nosotres Y nosotros Como organización El 29 de mayo En el territorio Lo que estamos llevando a cabo Es algo Que venimos laburando Hace más de seis años En un proceso De educación popular Y feminismo Con las compañeras delegadas En ese momento La 29 de mayo Contaba con un número De comedores Y de ollas Y que si vemos Al día de hoy No se duplicó Si no se triplicó Sumado a la A la problemática De la pandemia También El espacio Se fue como Ampliando Pero bueno En ese momento Nos dimos cinco años De un proceso De educación popular Y feminismo Junto a Claudia Corol Y el equipo De educación popular De Pañuelos En Rebeldía Que venían Amorosamente Viajando en tren Un viernes por mes Al centro de Moreno Donde Trabajábamos Y abordábamos Con las compañeras De la 29 Que venían De distintos barrios Y también Nutriendo Al movimiento feminista Del oeste De Moreno Que luego Se fue haciendo semilla Y se fueron armando Organizaciones feministas Pequeñas Y más grandes En ese proceso Nos dimos cuenta Que era Re importante Pensar Del feminismo Popular Y de clase Para poder Desarmar También Un poco Nosotras Mismas De la misma Formación Del feminismo Académico Intelectual Y también Del feminismo Liberal En ese proceso Llegó la pandemia Y bueno En mi caso Más particular Personal Y como dice Lo personal Es político Como feminista Me sentí interpelada El día Dos Que tuvimos Que tuvimos Que aislarnos Que nos tuvimos Que quedar Encerradas En nuestras casas Y encerrados Y desaparece Una piba Del barrio Que se llama Camila Caroco Y era Era muy difícil Pensar La búsqueda De una piba Del barrio En condiciones De confinamiento Era como Inventar O reinventar Una estrategia Que no la teníamos Como movimiento Feminista Sabemos Que el reclamo Y salir A buscar A la piba Por el campo Por el barrio Por las quintas Pero en ese momento No podíamos salir A la calle Entonces era Bueno ¿Qué hacemos? Y el segundo Fue Todo el barrio Tiene que estar Encerrado Toda la gente Del barrio Labura Por su cuenta Y hace changas Y vende Vendedores Ambulantes Las mujeres Del barrio Trabajan Servicio doméstico Pero están Digamos No están Ingresadas En el sistema De empleo Entonces también Digamos El segundo desafío Fue Organizar Una olla popular En el barrio Y No fue casual Que nos encontramos Con otras compañeras Y hermanas Feministas En el barrio Que no militábamos En los mismos espacios Pero nos encontramos El día uno Pelando las papas Y preparando El griso Para repartir A la semana De que estábamos Encerrados Y que la fila Para recibir Las virandas Era muy Muy grande Muy variado Entre Vecinos Y vecinas Que nunca jamás Habían tenido La necesidad De ir a un comedor Como ya Mucha Familia Y compañeras Cartoneras Cartoneros Que venían Con los carros También A buscar su vienda Porque tampoco Podían salir A chatarrear Era una diversidad Y en esa diversidad Encontramos Que también Teníamos que Deconstruirnos Como feministas Con una mirada De lucha A los derechos De las mujeres Sino Con una mirada Más de clase Y Que La prioridad Era La comida Llevarse La vianda Que se lleven La vianda Pero también Habían aumentado Los femicidios Y la violencia De género Dentro de los Obares Hay aprovecho Para hacerte Una pregunta Lali Sí Así era Una inquietud Que yo tengo Y seguramente Mucha gente También se debe Preguntar Los femicidios Han aumentado Se conoce Más Ahora Pero no aumentaron ¿Cuál es el motivo Si es que aumentaron ¿Por qué aumentaron? Tiene que ver Este El hecho De que Las mujeres En general Tienen más libertad Están avanzando Están reclamando Y ocupando El espacio Que corresponde Bueno Un poco amplia La pregunta Pero No No nos entiende Está bien No, no nos entiende La pregunta Completa Está muy bien hecha Los femicidios Han aumentado A través de los años Porque el sistema Capitalista Ha avanzado Sobre todo Nuestros territorios Y nuestros cuerpos En todo Latinoamérica Y es consecuencia De la violencia De un sistema Capitalista Y patriarcal Entonces Tenemos que Pensar los femicidios Con una mirada De Digamos Donde avanza Los tres sistemas De opresión Sabemos Y estamos de acuerdo Vos Yo Y Les oyentes Que el sistema Capitalista Ha avanzado Sobre todo Latinoamérica El neoliberalismo De los modos De relaciones De Relaciones Digamos De la economía Y las relaciones Con Con Nosotras Y con todo el pueblo Digamos Y las opresiones Las opresiones Fueron avanzando Los gobiernos Se fueron disfrazando Algunos De democráticos Y después Mostraron Su peor Digamos Salvajismo Neoliberal Y otros Realmente Fueron Votados En elecciones Este Entre comillas De democráticas Pero Pero Con una base Neoliberal Una Una Un estudio Que se hizo De una De De las Feministas Académicas Que Vean Agradezco Digo No es que Reniego Agradezco Las investigaciones Habla De Que se reproduce Más violencia Cuanto más El sistema Capitalista Avanza Como Sucede En la frontera Entre México Y Estados Unidos Donde están Las famosas Maquilas El sistema El sistema Capitalista Necesita Que exista El femicidio Donde más Explotación Hacia las mujeres Hay Para que Para marcar La violencia A ese territorio Y para determinar Que en ese territorio Va a haber Siempre A super explotación Son las mujeres Que hacen Las zapatillas Y también Otras marcas Las ropas Bueno Ahí Digamos Ciudad Juárez Están las maquilas Ahí es donde Se reproducen Las peores Violencias Las violaciones Las mutilaciones Y los Femicidios Por parte De los varones Los femicidios Tienen que ver Con el avance De 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 las opresiones Hacia Todo nuestro Pueblo Pero Nosotras Las mujeres Somos Las Perdiendo Digamos Cada vez Más Los derechos O Intentan Que perdamos Los derechos A través De Los femicidios A través De Políticas Que no están Pensadas Para 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 abordar Las miles De problemáticas Que sufren Las mujeres Y las disidencias Cuando decimos Nuestro cuerpo Nuestro territorio Bueno Es eso El sistema Capitalista Abanda sobre Nuestros territorios Y el sistema Patriarcal Abanda sobre Nuestros cuerpos Y por Otro Lado Si Somos Un ejemplo En el mundo Hemos Legalizado El aborto Hemos Convistado A una De las Luchas De Más De 15 Años Nos Llevó Años De Estar Necita En Las Plazas De Los Barrios Y Que nos Insulten Y Que nos Ataquen Y Hace 15 Años O 10 No podíamos Decir Abiertamente Que éramos Feministas Teníamos Que encubrir La palabra Y Digamos El avance De El movimiento Feminista En Latinoamérica Pero puntualmente En la Argentina Y La lucha Ganada En diciembre Del 2020 Por la legalización Del aborto Hace Que Las Mujeres Avancemos Y Por supuesto Ante el avance De las Mujeres Avanza Los Derechos Y Cuando vos Pasás Por las Comisarías De la Mujer De los Distritos Explota Hay más De 30 Mujeres Haciendo Denuncia Porque No quieren Convivir Más Con Un Violento Porque No se Banca Más La Violencia Porque La Campaña De distintas Formas Fue llegando A las Mujeres De todos Los Barrios Porque Ahora No es Que la Mujer Se Queda En la Casa Porque No sabe Que está Sufriendo Violencia Estamos En otra Etapa Estamos En una Etapa Donde Están Todas Casi Todas No Todas Sería Medio Irresponsable Decir Que Todas Pero La gran mayoría Sabe Que Está Viviendo Una Situación De Violencia Y Hay Muchas Que quieren Salir De Situación De Violencia Y El Femicidio Existe También Porque No hay Una Política Que Las Acompañe Porque Muchas Y La mayoría De Las Mujeres Que Fueron Asesinadas Se Animaron A Denunciar Que El Problema Es Que No Es Que La Mujer No Denuncia Y Las Matan El Problema Es Que Las Mujeres Se Animan A Denunciar Pero No Hay Un Piso No Hay Una Base De Parte Del Estado Que Las Contenga Que Las Proteja Y Que Además Controle Al Futuro Femicida Lali Te hago Una Pregunta Te Habla Mauro Si Hola Mauro Como Estas Gracias Por Darnos Esta Entrevista Esto Último Que Vos Decís Es Muy Interesante Porque Es Cierto Que Muchas De Las Mujeres Que Son Asesinadas Se Animaron A Hacer Las Denuncias Pero También Ahí Ingresamos Digamos En El Problema Que Es Cuál Es La Perspectiva O Cuál Es La Formación O La Educación De Los Funcionarios Encargados De Recibir Esa Denuncia Porque Hay Miles De Casos De Funcionarios Y En Este Caso Estamos Hablando De De La Institución Policial Que De Alguna Manera Descartan Las Denuncias No Las Toman Y Digamos ¿Cuál Es la Propuesta O Mejor Dicho ¿Qué Debería Cambiar Desde El Estado Dentro De Esas Instituciones Para Lograr Digamos Una Mejor Recepción Porque Después El Segundo Problema Que Te Quiero Plantear Y Que Tiene Relación Con Lo Que Vos Decís Con El Tema Del Avance Del Capitalismo Es Que También El Problema Por De La Vivienda De Que Muchas De Las Mujeres Que Se Quieren Separar Porque Sufren Violencia A veces No Saben Dónde Recurrir Dónde Habitar No Se Si Entiende La Pregunta Que Se Entiende El Tango Para Poder Darle Comer A Los Pibes O Para Pagar Un Alquiler Esa Esa La Base Principal Y Es Lo Que Estamos Discutiendo Acá Moreno Con La Mesa Contra Las Violencias Que Se Armaron Entre Las Organizaciones Del Municipio Su Primer Problema Es Ese Porque El Ministerio De La Mujer No Destraba El Trámite Burocrático Como Es El Potenciar Porque Las Mujeres Que Sufren Violencia De Género Terminan Recibiendo Potenciar Por Distintas Organizaciones Sociales Porque No Tienen Que Y Esa Es Una De Las Propuestas De Lo Que Tenemos Sabemos Que Un Potenciar No Sirve Pero Ante Nada Por Lo Menos Que El Ministerio De La Mujer Destrabe Ese Formulario Burocrático Que Hace Que Las Mujeres Que Sufren Violencia No Puedan Ingresar Para Cobrar Porque Las Mujeres Que Sufren Violencia De Género Tienen Que Tener Un Registro Tiene Que Haber Un Registro Y Si La Mujer Percepciona A Través De Potenciar Todas Las Mujeres Que Sufren Violencia Ahí Tienes Una Base De Un Minimo Observatorio Pero El Problema Es Que Es Re Burocrático El Para Que Las Mujeres Puedan Recibir Potenciar Entonces Terminan Recibiendo A través De Organizaciones Amigas Y Se Pierden Porque Reciben Como Un Habitante Más Y En El Medio Está Sufriendo Un montón De Situaciones Y No Hay Un Equipo Que La Esté Acompañando Y La Respuesta Que Te Hago Con Respecto A Las Fuerzas Policiales Y A Incapacidad Que Tienen Para Tomar Las Denuncias Para Recepcionar Bueno Es Lo Mismo Que Venimos Reclamando Las Re-victimizan Están Ocho Ahora En la Comisaría Hay Dos Personales Quizás Con suerte Están Capacitadas Quizás No La Mayoría De Las veces No Están Capacitadas Ni Capacitadas Para Recepcionar Y Acompañar En La Situación De Violencia Desplotan Las Comisarías De La Mujer Y Las Fiscalías En La Fiscalía Le Dicen Que Se Tiene Conseguido Un Abogado O Siento Que Es Un Derecho Que Haya Un Abogado Oficio Y Que Aparte De Las Perimetrales Y Las Denuncias No Se Falta Que Sean Con Abogado Las Pueden Tramitar Ellas Mismas Nosotros Queremos Acelerar Todo Lo Que Tenga Que Ver Con La Justicia Ese Es El Punto Nosotras El 17 Febrero Movilizamos Bajo El Mismo Lema Ni Una Menos Nacional Que La Policía Que Nos Cuida Justicia Por Úxula Fuera Berni Y La Consigna Digamos Y La Propuesta Era Ir A Los Tribunales Nosotras Bueno Acá Moreno No Tenemos Tribunales Fuimos Para Fiscalía A Llevar Un Pliego De Petitorio Donde Pedimos Y Exigimos Que Los Violentos Que Ya Estuvieron Presos No Sean Liberados Y Menos Impulsera Que Haya Un Control De Los Violentos Que No Minimicen Las Amenazas No Las Toman A Las Amenazas De Las Mujeres Y Las Compañeras Que Denunciaron No Las Toman Como Real No Las Dimensionan Y Ahí Es Cuando Aparece El Femicidio Dalí Tengo Una Última Pregunta Porque Estamos Llegando Al Final Del Programa Hay Institución Que Hablada Como Instrumento De La Discriminación De La Mujer Que Es La Los Medios De Comunicación Pero En Particular La Televisión Uno Prende La Televisión Y Cifreo Claro Esto Es Una Educación Para Para El Machismo No Sé Qué Opinión Tienen Ustedes Sobre Esto Mira Con El Caso Úrsula Yo Prendía La Tele Y Lo Escuchaba A Bernie Hablar De Femicidio Claro Se Me Revolvía El Estómago Imaginate Escuchar A Bernie Hablando Sobre Los Femicidios Y Dando Cátedra O sea Allá Es No Viedad Que Los Medios Hegemónicos De Comunicación Hola Lali Te estamos recibiendo un poco entrecortado A ver si Ahora 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 Sí Me Pueden escuchar Vayamos Redondear Redondear Porque ya estamos Tenemos que entregar el programa Pero bueno Nada Nosotros Nosotros creemos que Hicimos y hacemos todo lo que tenemos que hacer Ahora La responsabilidad está en ustedes muchachos Si ustedes no Revisen sus privilegios Y no Le exigen a sus amigos Compañeros Familiares Grupo de whatsapp de varones De que revisen sus privilegios Y que se dan cargo Que no son parte del problema Sino que son del problema Como está diciendo Lalo Mir No llegamos No llegamos nosotras A ustedes Llegan ustedes Con sus amigos Con sus familiares Con sus compañeros varones Llegan ustedes Nosotras no llegamos ahí No porque no querramos Sino porque no nos corresponde Y porque es Es un mundo Al cual Nosotras No No somos escuchadas Y somos silenciadas En el mundo masculino Eso Eso es el mensaje Para Para ustedes Y para todos los varones Que están escuchando Digamos Una reflexión Profunda Que el cambio La tienen que hacer Entre ustedes Esa Esa es la que La que tiene que Que surgir No veo otra Creo que hicimos mucho Y que hacemos un montón Pero No alcanza Y que el gobierno También tiene que Dejar de poner Un ministerio fantasma Y tiene que Realmente Tomar cartas En el asunto Y designar Un presupuesto Real Tomamos Tu propuesta Un granito En estas direcciones Justamente La entrevista Que Estamos haciendo Y bueno Y ponernos más activos En la relación Que lo hacemos Con los demás Varones Que Bueno Donde vemos Actitudes De violencia Y de machismo Te agradecemos Mucho Estos minutos Que nos has dedicado A nosotros A la audiencia Y que nos has Esclarecido Bastante El panorama De Bueno De los femicidios En general De la situación De la mujer Y el movimiento Y la lucha Del movimiento Feminista No La agradecida Soy yo Me permito Eso Me permito Ser lo más Transparente Posible Con las reflexiones Y me permito Decirles a ustedes Compañeros varones Que si no nos Acompañan En esta lucha No vamos a poder Derribar El patriarcado Ni el capitalismo Por supuesto Así que Muy agradecida Porque este espacio De ustedes Es compartido Para reflexionar Esto Así que Nada Yo soy La agradecida Un abrazo Dali Gracias Dali Por participar En el programa Muchas gracias Muchas gracias Compañeros Y muchas gracias A la audiencia Hasta luego Y venceremos 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 ¡Gracias!